horóscopo de libra para hoy jueves 27 de mayo de 2022 en este día destacarás en tu ambiente laboral por tus propios méritos libra empieza a olvidarte de tus problemas de dinero van a pasar muy pronto tus iniciativas en el trabajo serán muy bien recibidas no te las guardes habla con los que conviven para que colaboren más contigo deben hacerlo no te precipites a la hora de juzgar a los demás te puedes equivocar respecto al amor trata de aparcar un poco tus labores y dedica más tiempo a tu pareja tienes ganas de hacer alguna escapada pero tendrás que esperar un poco te sientes con alguna molestia pero tiende a remitir con el paso del tiempo te vendría bien hacer o seguir con el ejercicio para activar la circulación puedes empezar el día con algo de alteración pero se te pasará con las horas tienes por delante unos días de salud y optimismo te lo pasarás bien en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte